No podemos jugar con la dignidad de nadie, ya las autoridades estatales, la fiscalía que es responsable, ya está tomando cartas del asunto y nos vamos a dejar a ellos que son los responsables de las investigaciones. Yo no quisiera decir un comentario más, que no que me guste entorpecer los temas, pero ellos son los inmediatos que se encargan de la información y de la información. ¿Usted quiere que esté pasando a estos grupos criminales? Escuché la postura del señor gobernador, él es un hombre que conoce todo el estado, sobre todo conoce a la mixtecas poblana y también dijo que va a intervenir, ya va a intervenir de inmediato, cosa que también lo aplaudo. Lo celebramos las mixtecas y los mixtecos, celebramos que el gobernador esté poniendo una postura muy firme y con mucho gusto lo aplaudimos y lo requiere muy bien. ¿Hace falta seguridad, hace falta coordinación? Le decimos que también las autoridades municipales tengamos coordinación. He estado llevado al pendiente de los 38 presidentes y presidentes municipales en coordinación y comunicación siempre. En coordinación y comunicación y por supuesto con el Ejecutivo del Estado. Siempre lo que le hemos pedido, lo que hemos platicado con él, ha sido muy atento el gobernador, en ayudar a la región. Y yo aplaudo, de verdad, y reconozco la labor que está haciendo el gobernador en la mixtecas poblana. Lamento, lamento profundamente el asesinato de seres humanos. Lamento. Y más, cultiva a su familia. Y a la familia no se toca. Es algo importante. A la familia se toca. Lamento mucho. Es lo único que les puedo decir. A la familia se lo habían anunciado en este nivel de inseguridad que habían recibido.